Con éxito se está desarrollando el tercer Festival Binacional de Teatro Infantil con el objetivo de incentivar en los más pequeños el amor hacia el arte. Unas de distintas instituciones educativas se dieron cita al Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora para presenciar las obras de teatro, los músicos ambulantes, así como también al azul, naranja, verde y espuma del Laboratorio Teatral La Pluma. Luego de esta divertida participación teatral, la cual interactuó con los estudiantes presentes, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que se dio a conocer cuál es el propósito de estas presentaciones. Entonces estamos formando a los futuros espectadores de teatro, a los futuros actores posiblemente que van a empezar a generar. Esos son los objetivos fundamentales, es un punto un poco más amplio que ese. Tanto vanos que venimos diferenciándonos entre ecuatorianos y peruanos, algunos nos han topado muy, muy fuerte. Y entonces la idea es vincularla. El arte no tiene fronteras, y peor es verdad, jamás se le tiene fronteras, y entonces vamos a ser mandados. Este es el tercer encuentro binacional de teatro infantil, en el que grupos de teatro, tanto del hermano país Perú como del sur del Ecuador, se presentan en varias programaciones desde este 25 de noviembre hasta el 28. Marta Contento, Noticiero TV Oro.